¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes ahora les vamos a presumir les vamos a presumir de una publicación que me obsequió mi hermano Paco es un libro enorme aquí estoy nada más con una mano vamos a ver si lo pueden miren ustedes nada más este es el libro vamos a ver por acá es un libro dedicado a los 75 años de DC Comics es un es un tabicote bien vamos a desprenderle la porro no no pues está aquí tenemos como dice aquí 75 años verdad de DC Comics el DC Comics era originalmente Detective Comics no aquí tenemos un super libro asumecha está enorme bien bueno cuántas páginas tiene un montón ya nada más todas todas bellamente con imágenes escogidas verdad este es todo el imperio editorial que se desarrolló con base con base en las tiras cómicas inicialmente de esta publicación de esta DC Comics lo dividen lo dividen como Stone Age The Golden Age The Silver Age The Bronze Age The Dark Age The Modern Age ya saben ustedes hay algunos bocetos aquí están algunos bocetos hit strip of 1936 Superman lamentablemente no pudo no pudo aparecer no pudo aparecer hasta el 38 aquí están las publicaciones primeras de Detective Comics ya saben aquí alabando a The Yellow Kid este es el mayor el mayor bueno este fue siempre me gustaba que le dijeran que era mayor o sea un grado militar que fue el que el el pionero aquí de esta empresa pues están aquí algunos de sus primeras publicaciones de verdad aquí están algunos dibujos de aquí está Jaromo Siegel y Joe Suster antes de que les dieran chance de publicar Superman pues aquí están Sam Bradley por aquí por aquí sacan sus apuntes de del reino de Superman aquí están un pelón que después va a ser un pelón malvado ahí después sería Luthor supongo pero aquí están sus sus fanzines prácticamente una pedrichamba y no 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 les daban Superman no era del agrado de los editores pues aquí están sus apuntes verdad algunas cosas que les publicaban y aquí viene su línea de tiempo algo que les decía de Stone Age es fascinante leer este disfrutar de esta publicación enorme enorme nada más donde quiera que le abras está llena de información de dibujantes de personajes y bueno aquí Batman también aquí lo tenemos The true story of Batman and Robin no más How Big Time Comics The true story pues sí aquí está Bob Kane el creador de estos charolazos están medio duros pero aquí está el joven Bob Kane el creador de Superman superman pues es una cuando quieran cuando quieran este ojearlo se los puedo prestar en el museo de la caricatura de aquí de en Inicuilco no me pidan que lo lleve a algún lugar porque es un tabicote que se necesita ya dije a mi hermano si vas a regalar el libro regálame también un esclavo para que me ayude a cargar esta cosa entonces todo lo que